Hello, hoy vamos a recrear este makeup, así que vamos a empezar Y empezamos, bueno primero sujetamos nuestro cabello con una binchita como esta, la pueden conseguir en cualquier lugar y las cejas yo me las hago con este jaboncito y esta cremita Vamos a empezar Ya no puedo más Vamos a rellenar los espacios donde nos hacen falta pelitos Vean, con esto vamos a proceder a poner acá para colocar las ondas de colores Bueno, como podemos ver tenemos colores como moradito, rojo y creo que hay un poquito de naranjadito y fucsia Están muy muy bien combinados y un iluminador en esta parte de acá Vamos a ver como nos queda Tenemos que quitar el exceso con una zonjita también en esta parte de acá Ok, el rojo lo colocamos en la parte del centro y lo llevamos hacia acá arribita Bueno, con este fucsia yo conseguí este Pero pueden conseguir el que más se asemeje Lo colocamos en esta parte de acá Ok, otro poquito para acá Colocamos aquí un poquito de oscuro para darle profundidad Pero es muy... Difuminamos muy bien para darle un acabado Para un aplicador limpiamos Puede ser con una toallita también Pestañas Doreñamos Doreñamos Siempre Así me quedo Y como Doreñamos Y Hijo Y Y Y Y Y ¡Gracias!